Muy buenas, soy Iria y aquí os traigo de nuevo Get Apocalypse. Vamos a continuar. Ay, Dios mío, qué tensa estoy. La madre, ¿qué me hizo? Sí, ya empiezo guardando. ¿Por qué no? Ah, claro que aquí puedo correr. La costumbre de The Grey Garden, que no puedo correr. Tenía que ir a la capilla. A la iglesia, como le quieras llamar. No me gusta estar fuera, vale. Me voy a asustar, vale. Tengo miedo, vale. La capilla quedaba en el pueblo. Pero no sé por dónde. Me voy a pararlo un momento. Estoy tan tensa, pero tan tensa. No tengo nada que me recupere. Ah, sí, doscientos. Oh, vale. Bueno, menos de nada. Mejor que nada. Era por aquí, creo. Y después hacia arriba. Sí. Ya está. Puedo ver la iglesia en la distancia. Bueno, he llegado hasta aquí sin turbulencias. Debería estar bien. Susto, 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 susto. Lo sabía. ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? ¿Por qué creéis que le di la botella para recuperar magia? Puta rabia. Puta rabia, tete. Es que me da dos hostias, tío. Es injusto. Bueno, por lo menos me recupero un poco. Si no, ya me... Mierda, hijo de puta. Ítem. Voy a paralizarlo, que si no... Me voy a morir igual, por culpa del veneno, pero... ¿Por qué hay que tenerlo paralizado? Son débiles a la luz. Por lo que parece. O... O es débil mi magia contra ellos. Me voy a adrenarle un poco. Ya que estamos. Mierda, mierda, se ha despertado. Me da para... Paralizarle otra vez, perfecto. No tengo para recuperar magia, creo. Pero voy a atacar. Es que... Ay, Dios. Mierda. Estoy jodida. Pero muy jodida. No tengo nada, tío. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Estoy muerta. Estoy muerta. Tengo un PS. Estoy muerta. Estoy muerta. Ya está, ya está. Ya me he muerto. Adiós. Ah, no. Me he dejado un PS, el veneno. Ah, Dios. ¡Qué safada! Hostia puta. ¿Qué ha sido eso? Estoy viendo que no estoy... Me alegro de no estar muy herido. ¡Los cojones no estás herido! De todas formas, tengo que continuar. Ah, vale. Me tengo que mover. No tengo nada, ¿verdad? Nada. No tengo nada. Absolutamente nada. Y ahora tengo la lucecita esta. Ya recuerdo quién estaba adentro, pero bueno. ¡Nissan! ¡Francí Nissan! ¿Prancia? ¡Angleterre! ¡Qué bien que has venido a salvarme! ¡No estoy aquí para salvarme! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Dímelo, rana estúpida! Una pequeña miseria. Me temo. ¿Qué exactamente? ¿Y qué ha pasado con tu pierna? Ah. Eh... Fue una pena. Demasiada... No sé qué... ¿Blockshot? No sé qué significa. Es algo de sangre, pero no sé. ¿Y qué tal... Eh... ¿Qué contigo, Inglaterra? ¿Puedo ver... Puedes ver que la sangre que hay detrás mía en la pared es mi propia sangre, pero... No te preocupes. La mayoría de mis heridas ya están curadas. Pero eso es lo único que puedes curar en dos semanas, incluso si eres una nación. ¿Has estado aquí tirado dos semanas? Uy... Supongo que lo peor ya ha pasado. Eh... El dolor ya no duele. Y he pasado por cosas tan horribles... No... Más horribles que esto. Esto solo es... Otra lista de heridas que puedo añadir a mi colección, supongo. Pero... ¿Qué... ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Qué te ha pasado exactamente? ¿Qué... Quizás estás preocupado por mí? ¡Nunca! Está bien. Mi memoria está un poco borrosa. ¿Entiendes? Recuerdo haber sido prácticamente destrozado. Esta cosa me tiró contra la pared tantas veces que perdí la conciencia. Y cuando desperté estaba tirado en el suelo con huesos rotos y mi pelo lleno de sangre. No había sentido tanto dolor en mucho, mucho tiempo. Suena horrible. Vamos, rana. Te sacaré de aquí. Así que sí que sí que te importo. Eh... ¿Por qué esta cosa no te he podido sacar la lengua? Ahora estoy aquí atrapado con una... Con una rana estúpida que no puede ni caminar por sí solo. Genial. Todavía puedes aplastar tu cabeza. Sabes eso, ¿verdad? Eh... Discutamos esto una vez lleguemos a algún lugar a salvo. ¿Vale? Y entonces veremos cuántas... Cuántas heridas tienes una vez que acabe contigo. Estoy agradecido o aún así. Gracias por encontrarme. Podría haber pasado de largo. Pero no lo hiciste y eso es lo que importa. Es que no sé qué decir en este caso. Por todo me... Me da la impresión de que me va a llevar al Fruk. Y prefiero el Usu que todo es pues... Cals. Sé que no eres tan cruel. Eh... Cejas de oruga, ¿sabes? Cejas de oruga. Eh... Lo suficientemente cruel para... Hacerte... Eh... Caer de rodillas la próxima vez que me llames así. Eh... Bueno, entonces no hagamos eso. Vale. Bien. Bien. No tengo... Ah, pero... Espera, voy a volver dentro. Es irónico que teniendo a Francia tan manco como lo tenemos. Porque aquí vi una bot... Ah, no. Pensé que era una botella. Así que arreglamos nuestros ojos. Arreglamos nuestros ojos. No lo que es visto. No lo que es visto, pero lo que no se ve. Eh... Para lo que se ve es temporal. Pero para lo que no se ve es eterno. ¿Qué coño de mierda de cojones? Es que pensé que era una botella. Por eso volví dentro. Me pone de los nervios la pantallita en rojo, pero... Es lo que hay. No tengo nada para curarme. No sé si había más batallas. Vale, estoy muy tensa. Lo que voy a hacer es guardar. Ahora que tengo a Francia... ¡Hola, majo! Vamos a volver a casa. No quiero sustos, ¿vale? En la casa no... No hay realmente... Voy a volver a donde doy, ¿sú? ¡Bien! ¡Me encanta la programación de comandos! ¡Me encanta! Por eso yo en mi juego hago como un murejillo... Para los pasillos y tal. Porque es que si no... ¡Pasa esto! Te mueves un píxel hacia un lado... ¡Y te vas de la sala! Italia sigue durmiendo. No deberíamos despertarle. Eh, no sé dónde tengo que ir. ¿Ves? Bueno. ¡Oquis! Pues es que no sé dónde tengo que ir. Y esta cosa de... La armería. La armería no tengo que venir a nada. No sé dónde estará Doitsu. ¡Doitsu! ¡Doitsu! Lo voy a convertir en Italia ahora. Haciendo... ¡Doitsu! Ah, mira, Doitsu. ¿Inglaterra? Eh, pensé que ibas a buscar a los otros. Eh, les buscaré. Pero antes... Quiero ver si oíste algo importante. No, nada. En realidad la radio no funciona correctamente. Así que no puedo encontrar una emisora. Bueno. Podría intentarlo yo. ¿De verdad? ¡Claro! Vale, veamos. Vale, veamos. Nada. Probablemente debería... Eh, probar más de nuevo. ¿Alguien está hablando? ¿Alguien está hablando? No puedo entenderlo. ¿Alguien está en Rion? ¿Rion? No sé. Necesitamos... Necesitamos ayuda. Vale, aquí... ¿Alguien? 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 Estamos... Estamos en... Esto no sé qué puede ser. Necesitamos ayuda. Vale. Eso es todo. El... La emisora... La... Bueno, la frecuente en este caso. Está muerta otra vez. Qué pena. Me pregunto quién era. Dios, tío. Una lámpara... Dios, es que te... Es que necesito curarme, tío. De verdad, ninguna de las camas que hay aquí me puede curar. Como la típica posada de RPG. Es que me... Necesito esto. Ah, que sí que tenía que entrar aquí. Mierda. Así que aquí estamos. Descansa un poco. Y no me pongas de los nervios, rana. Ah, lo haré. Así que... Cuéntame cómo te ha dañado tanto ese zombie. Necesito saberlo. Y deja de decir que me importas. Solo dime los hechos. Vale. Como desees, Anglater. Veamos. Estaba buscando... Un lugar donde esconderme de la lluvia. Después de que os perdí a todos. Mis pelos estaban mojando. Y no era... Eso no es bueno para nada. Así que fui a la iglesia pensando que sería... Estaría a salvo allí. Pero había alguien... Alguien allí... Que estaba un poco pálido. Le pregunté si... Todo iba bien y... Me atacó. Supongo que estos zombies son más inteligentes que en las películas. Intenté defenderme con mi espada y le herí unas cuantas veces. Pero estaba tan confuso, tan débil. Y hizo esto como ventaja. Me hirió y cuando estaba inconsciente robó la llave de la iglesia. Me encerró allí y me dejó allí para que muriese. No había forma de salir de la iglesia. No con tantos huesos de tu cuerpo rotos. No si la puerta estaba cerrada. Así que me quedé de allí dentro durante dos semanas. Dos semanas. No son más que unos pocos momentos para un país. Ya lo sabes. Pero se sintió como en la eternidad. Un humano debería haber muerto. Pero yo estoy aquí. Vivito y coleando. Bueno. En gran parte. Debería llamarme afortunado. Pero no sé si... Pero no sé si esto es como debería ser la vida. ¿A qué te refieres? Estar vivo durante más que una eternidad. Todo se va de nuestras manos tarde o temprano. Y se quedan solo las memorias. Pero olvidamos la mayoría de ellas. Quizás... Quizás estás hablando de algo personal, Francia. Quizás de Juana de Arco. Quizás. Está hablando por Juana de Arco. Segurísimo. Por segurísimo. No sé en qué estarás pensando. Pero no importa ahora. Necesitas descansar. Y no esperes que hagas cons para ti. Gracias a Dios. ¿Has dicho algo, Francia? No, no, nada. Nada, Inglaterra. Bien. Echaré un vistazo en mi libro. E intentaré buscar un hechizo que cure tu pierna. Hasta entonces cierro los ojos, la boca y no me molestes. Todo estará bien mañana. Estoy seguro de ello. Vale. Vale. Italia te hace sus sueños extraños. Pero me parece... Ahora Holder of Memories ponía. Bueno. Venga, voy a llegar a los 20 minutos hoy. Es que no recuerdo esto. Recuerdo esto. Recuerdo un... ...poco de esto. Yo cuando vi el juego, pero... ...poca cosa. Italia. Italia, un reloj. Esto se va a convertir en Jatahori. ¿Sí? Has sido valiente, Italia. ¿Eso crees? Sí. Y por eso... Mereces... Mereces... Algo. Te animará. ¿Me animará? Sí. Cierra los ojos. ¿Así? Me da miedo. Exactamente. Exactamente. Está... Has acabado... ...con las maletas. Ya vamos... Ya vamos tarde. No quiero perder el avión. Ya he... Ya casi terminado, Doitsu. Necesito... ...llevarme mi foto y mi osito de peluche y pasta y... No tenemos tiempo para eso. Una cosa. Entonces nos iremos. Pero... ¡Una cosa! Vale, vale. Me llevo la foto. Pero también quiero llevarme mi osito. Me lo compraste por mi cumpleaños y ya no puedo dormir sin él. No tenemos tiempo. Pero el osito... Vale. Te compraré uno nuevo en América. Pero solo si te callas y sigues mis órdenes. ¡Ay, ay, capitán! ¿Doitsu? ¿Yo? Eres mi mejor amigo. Espero que nunca olvides eso. Oh. No te preocupes. No lo haré. Hijo de puta. Nos pone... Nos relaja para después meternos un susto. Me cago en el puto juego de mierda. ¡Despierta, América! Alguien habla. No puedo abrir los ojos. Es tan difícil. Despierta, ¿lo harás? Lo intento. ¡Vamos! ¡Despierta! ¿Da? ¡Lol! Dios mío. China. ¿Aru? ¿Puedes distraerme de alguna forma? ¿Qué? ¿Por qué? Porque duele. Esta no es la única vez que nos hemos... Que alguien nos ha herido. ¿Lo sabes, Saru? ¡Ay! He visto mucho en nuestro... En nuestros videos... Hemos visto mucho en nuestras vidas. Pero esto solo... Duele. Por favor, ayúdame. ¿Eh? Venga. Toma mi mano. ¿Sólo dame la mano? ¿Por qué? De esta forma los dos tenemos algo lo que sujetarnos. Ya no me asustáis. ¡Ya está! ¡Ya está! No me acordaba que la demo era tan corta. Bueno. Chicos. Se nos ha acabado Get Apocalypse. Ahora que le he estado pidiendo el gustillo. Me cago en la puta. Bueno. Pues hasta aquí hemos llegado con Get Apocalypse. A ver... ¿Qué... ¿Qué juego empiezo después? Sé que me habéis recomendado uno. Pero ahora mismo no recuerdo cuál. Creo que... ¿Romajeta? Si mal no recuerdo. Sí, creo que era Romajeta. No estoy muy segura. Pero bueno. Eh... No sé si empezarlo el jueves ya. O hacer más de Grey Garden. Porque... Teniendo en cuenta... Que... La semana que viene es mi última semana de vacaciones. Porque el viernes ya tengo que ir a la universidad a... A la presentación. Y la semana siguiente... Eh... Ya empiezo las clases. Estoy pensando en por ahora... No empezar más juegos de Getalia. Hasta acabar de Grey Garden. Y subir de Grey Garden. Subir más capítulos de Grey Garden. Y cuando termine Grey Garden. Subir el otro juego de Getalia. Porque... No voy a ser capaz de llevar este horario. Mientras esté estudiando. Así que... Técnicamente la semana que viene es la última semana del horario de verano. Eh... Que sí, sí. Voy a seguir subiendo vídeos. Ya lo sabéis. De sobra. Eh... Ya me habéis visto... Lidiar con lo de estudiar y... Y estar en Youtube todo este curso. Prácticamente. Teniendo en cuenta que estuve en segundo de bachillerato. Y... Saqué segundo de bachillerato. Mientras hacía vídeos para Youtube. No... No creo que tenga demasiado problema. Pero... Por ahora... Bueno, las primeras semanas a lo mejor sí que puedo y tal. Porque... Técnicamente no voy a estar muy ocupada. Voy a tener que pasar apuntes y estudiar un poco y tal. Pero... No sé. Así que... Bueno. Eh... Ya veré lo que hago. El jueves ya veréis... Eh... Si subo de Grey Garden. O si subo... Jeta... Eh... Jeta Poca. No sé si qué iba a decir. Jeta Rom... No. Roma Jeta. O como sea. No. Es que no estoy muy segura. De ese juego sí que nunca he visto nada. Sí. He oído hablar de él. Pero nunca he visto nada. Así que... Nada más. Espero que os haya gustado el juego. A ver si algún día actualizan alguno de los de Getalia que hemos jugado. Véase Dreamtalia. Véase... Dangantalia. Véase Getaonia. Aunque a ese ya le he perdido la esperanza. Véase Geta Apocalypse. A ver si algún día actualizan algo. Porque estoy harta de empezar juegos y que no se actualicen. ¿Vale? Pero bueno. Eh... Sin más dilación. Eh... Muchas gracias por este vídeo. Y hasta la próxima.